Esta es una historia conmovedora de un joven que fue víctima en un accidente de tránsito, donde pide ayuda a las autoridades. El 4 de noviembre tuve un accidente de tránsito, dos meses, pero tengo cuatro semanas salido de la clínica. Me ayuda una tía, una tía me ayuda, una tía me ayuda para la comida, me da cualquier cosa, para el niño porque el niño me toma la colada, y yo no tengo como yo comprarle, y ahora último yo voy, se me ha hinchado lo que es la herida. Yo me hago tender en Machala, yo cada mes, cada seis yo viajo a Machala. ¿Por qué vas a Machala? Porque allá hay traumatólogos, hay un traumatólogo en una clínica, y él me ve porque él sabe cómo me puso los fierros, él me operó y él sabe cómo yo tengo los fierros, tengo los platinos, tengo los tornillos. Voy a viajar en carro pasajero tengo miedo, el carro se mueve mucho y el ajetreo me mueve el fierro, el doctor dijo que no podía todavía viajar en bus porque se me mueve todo. Y así tomaría principalmente las ecografías, porque cada quince me tengo que hacer una ecografía, o cada mes me la hago. De los dos meses que tengo, me hice dos quincenas, y es verdad que me toca una ecografía profunda. ¿No tienes dinero? No tengo el dinero, la ecografía me cuesta doscientos dólares, y no tengo el dinero, peor que ahorita que el doctor ya me la pide porque se me ha hinchado la herida, y el doctor dice que puedo tener una laceración en el brazo, el fierro. De esta manera el joven clama a las autoridades y ciudadanía que se le brinde una mano amiga. Pido a la ciudadanía, a la gente que está viendo, que me ayude, le pido una ayuda, para poderme ver el brazo, para poder darle la comida a mi hijo, la leche, que no tengo, para sobrevivir, porque ahorita no tengo el recurso para, no puedo trabajar. Le pido a la gente que sí me pueda ayudar con cualquier cosa, mi hijo me necesita, mi hijo me pide leche, las vitaminas del niño, mis remedios, no tengo. Con lágrimas en sus ojos, el joven recalca a las autoridades y amigos, se le brinde ayuda a él y a su familia. Yo sí le pido a la gente que me ayude con cualquier cosita, de alguna manera, de cinco centavos se puede hacer el esfuerzo para, claro, la gente cuando yo haga las actividades que me apoyen, no es para nada, yo no soy una persona que tiene vicio, esta es mi enfermedad acá. Eso es lo importante. Esta es mi enfermedad de ahora. Para Últimas Noticias, informó Diego Espinosa.